Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chagueline vamos a continuar con otro episodio de Dead Light o Dying Light o bueno como se llame pero exactamente es parecido voy a ir a donde Hazir o no sé cómo se llame que ya no me acuerdo dónde estaba creo que estaba acá y ya no está el zombie entonces eso quiere decir de que lo más probable es que me ataque crea un botiquín entonces supongo que es con esto llave botiquín acá hay un botiquín crear ojos apreté los botones y me salió esto así que no sé si sea tan difícil la verdad entonces usar a ver quién está herido está sangrando mucho déjame ver gasas y alcohol rudimentario pero funcionará bueno gracias ya me ocupo yo de él entonces me gustan mucho los gráficos la verdad se ve bonito entonces eso es el botiquín para ayudar las apariencias se engañan y este crimen todo todo lo que no está mal para ser novato lo pasado pasado está solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí genial ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer entonces acá hay otra cosa yo creo que este en este caso es muy parecido a follow en el tema del buscar así que todas cosas que pueda encontrar o pueda utilizar a mi favor la voy a recoger la verdad porque creo que todo es útil no sé si me voy a dedicar solamente a buscar cosas por acá pero porque no no creo que sea así pero si voy a chequear un poco y y ver si es que se me olvida algo bueno no creo así que bueno vamos a ir bajando ok bueno eso ya está pan comido que más tienes para mí espera déjame pensar rejima te crees tan listo que hasta eres peligroso omar me ha contado tu idea para el nido cargas explosivas en serio que explosivos yo no he dicho eso no sabes mentir ni para salvarte el cuello sé lo que hago si crees que no puedes morir no eres mi madre no no lo soy mamá está muerta así que podías ser más amable conmigo soy la única de la familia que te queda sobre todo ahora que a mí da muerto eres jade verdad si quería darte las gracias por lo que hiciste por mí y lamento mucho tu pérdida os debo la vida a mí y a ti si nos la debes quieres devolverme el favor no dejes que el idiota de mi hermano se mate sin explosivos Raheem entonces bueno ha bastado con eso ahora ya puedo hablar con Brecken primero cámbiate he dejado ropa nueva en tu habitación es la 194 que hay de malo con mi ropa necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken llámame cuando te hayas cambiado entonces bueno me están pidiendo que me cambie de ropa lo voy a hacer solo quiero revisar soy un poco curioso no sé no veo nada en especial había como un botón que te dejaba como no sé ah que hice me gasté una bandita creo que ese botón es el que te permite ver si es que hay algo en el área por decirlo de alguna forma este es tu alijo de tu jugador que podrás cambiarte de ropa y al menos que el objeto rango de violencia será ok entonces ropa limpia supongo vamos a ver el gimnasio de que estás hablando está en el último piso un poquito más arriba entonces quieren que vaya al gimnasio vamos a a ir a eso debe de haber una forma de salir bueno veo que por ahí no es supongo que tomaré el ascensor y llegaré reúnete con Rahim en el en la azotea creo que por acá no puedo ir así que nuevamente estoy equivocándome voy a intentar que le hice una buena zombie a su nieto no lo sé nada no 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 dónde estás cerca pero supongo que esto es una prueba de velocidad rd para saltar ok el botón de salto rd es una fundamental para moverse de forma verticalmente hemos ahorrado rd supongo que mantén pulsado rd como que mientras corres mantén rd para agarrarte un borde me dice ok lo estoy intentando aprender chico porque la verdad que aún no me manejo con el tema vamos a ver qué es lo que pasa qué pasa Crane es que nunca te había subido a una bro y ahora qué ah ok espero no caerme porque no tengo tanta experiencia bienvenido al gimnasio antes de nada tienes que aprender a correr qué quieres decir con aprender a correr tú haz lo que yo te diga de acuerdo salta hasta el fondo what the fuck estás loco me voy a matar no seas quejica pero me estás hablando en serio fíjate raheem dios no te muevas voy por ayuda que no que te estaba vacilando hijo de puta que no tiene sentido del humor usted está loco el tipo mueve el culo y baja este chico está loco entonces supongo que vamos a saltar pues no joder joder menudo subidón eh no te emociones tanto que aún hay más para sobrevivir en la calle tienes que aprovechar el terreno la mayoría de zombis trepan fatal cuanto más complicado sea el terreno mejor para ti te he preparado algunas situaciones típicas a ver como se te dan vamos a ver entonces a veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos a los zombis les costará seguirte ok se me están dando consejos útiles la verdad porque yo no soy bueno contra zombis para nada en la calle si te paras no me asegura es que mueras ok no 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 ya me caí eso si no está tan fácil voy a intentar hacerlo en este episodio si no chicos ya lo hago en el otro pero por ahora no lo he podido lograr esto hasta aquí está de fácil no está complicado lo puedo hacer perfectamente perfectamente eso está bien ahora tengo que moverme hacia el costado y dice mira otro borde ok y pulsa ERB ok ok, o sea para moverte tienes que mirar al borde que viene bien hecho ahora la verdadera prueba vuelve a la crua y usa todo lo que puedas mientras corres entonces podría lograrlo vámonos muévete 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 a lo mejor tal vez digámoslo así a lo mejor no soy tan pollo a lo mejor no soy un pollo eso es ser un pollo chicos la verdad que si entonces no creo que vamos a ver no quiero decir nada porque si no no tengo que atarantarme la verdad en estos saltos hay que tener mucho cuidado solamente entonces es ahhh ok ok ya vale tío tienes un talento nato para esto o igual es que lo has hecho antes ¿lo has hecho antes? creo que sí lo voy a lograr que va lo más parecido es en el netismo que hacía en el instituto pues eres un puto prodigio nunca había visto nada igual y he llegado a la grúa donde le pidió entonces yo no sé si toque subir la verdad ¿qué? ¿qué me está pasando? oh ¿creen? dime algo ¿qué pasa? entonces chicos esto va a ser por el episodio de hoy ¿ha ido mal? Rahim ¿qué me ha pasado? mierda creo que has tenido tu primer ataque vuelve aquí entonces entonces eso chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben Rahim ¿qué coño ha sido eso? no me estaré transformando espero que no los ataques te recuerdan que estás infectado pero es mejor que vayas a ver al doctor Cere para que te examine seguramente te dé un poco de anticipación antes de ir a ver a Cere habla con el dependiente te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle ok chicos entonces eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse a mi canal a la carrera déjenme like si no comenten abajo y saben que abajo me viene el link que dice unirte el equipo de Hacentric los va a llevar directamente hacia TGN desde ahí pueden unirse a ellos contactarlos y preguntarles si es que realmente tienen los requisitos para poder ser parte de TGN si fuera el caso ya saben lean el contrato no firmen de inmediatamente el contrato asegúrense de que realmente es lo suyo y que están felices con lo que les ofrecen así que eso chicos los veo en un próximo episodio de Dead Light un próximo episodio de Dead Light